El día de mañana se da inicio la fiesta tradicional del barrio San Roque, Santanita, y también paralelamente se da inicio lo que es la feria en el barrio Constructor. Entonces, como gobierno municipal, como intendencia municipal, el personal va a estar desplegado desde las 6 de la mañana en ambos sectores para evitar que el congestionamiento, el ordenamiento vehicular y poder colaborar con el ordenamiento de lo que son los stands. En la calle Cochabamba, como gobierno municipal, solamente vamos a brindar un apoyo en el tema de servicios, como es el tema de la guardia municipal, la intendencia, el tema del ordenamiento vehicular a través de movilidad urbana, el tema de la seguridad a través de la guardia, Ingresos también está participando, pero es una fiesta que la organiza netamente la dirigencia del barrio San Roque. Nosotros solamente prestamos la colaboración como gobierno municipal. En cambio, en lo que es la feria El Constructor, nosotros tenemos toda la tuición de poder organizar, movilizar, mover, trasladar. Entonces, tenemos toda la logística que es una feria que la organiza el gobierno municipal de Tarija. Nosotros ya hemos tenido varias reuniones con lo que es la dirigencia del barrio San Roque, en la cual se les ha manifestado cuáles van a ser nuestras exigencias a la hora de la preparación, de la manipulación, de la exhibición de estos productos. Pero es una fiesta tradicional de los tarijeños. Así que apelamos también a la conciencia de aquellos papás que van a ayudar a sus hijos a preparar estos alimentos, porque es una tradición que nosotros como tarijeños no queremos perderla. Muy aparte del trabajo que nosotros vamos a hacer, se les ha socializado también que deben tener los cuidados adecuados para la preparación de los alimentos. Es decir, a la hora de ofertar sus productos deben contar con unos guantecitos, deben contar con un barbijo, una gorrita. Entonces, son recaudos y son recomendaciones que ya se les ha hecho en su momento. Mañana, por eso es que el personal va a estar desplegado desde temprano a unas horas para, en caso de evidenciarse que se falta alguno de estos productos, poderle hacer la recomendación para que se ponga el guante, se ponga el gorrito, se ponga el barbijo. Pero, como te decía, apelamos también a la conciencia de aquellos papás que van a dejar que sus niños expongan productos comestibles. El campo ferial del constructor, ¿qué es el caudio que van a tomar en ese ámbito? Ahí vamos a ser también estrictos, si vale el término. Ahí nosotros vemos que se asientan alrededor del constructor personas que venden comida rápida, anticuchos y otros productos que incluso se encuentran en paradas. Entonces, están expuestos al aire, a la tierra, a la contaminación, a los humos que emiten los vehículos. Entonces, ahí nosotros vamos a proceder a hacer el desalojo de eso. Y vamos a tratar de ubicarlos en un sector donde nosotros consideramos adecuado. ¡Gracias! ¡Gracias!